Deja ya de nuevo en la sala de vida Conmigo yo te levantaré En las cosas bechas de una mañana Escribí hasta las encuestas En esta linda melodía En las cosas bechas de una mañana En esta linda melodía No te levantaré 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.